Quiero cantar una canción con todos mis respetos a la más grande, Rocio Uralo, que lo diría yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y de tu mirada se brilla tu mirada, estaré junto a la hermana de esta mente, cuando hablaba de la hermana de esta vida. Y yo, ahora está grande, estaré junto a la hermana de esta mente, cuando hablaba de la hermana de esta mente, cuando hablaba de la hermana de esta mente, cuando hablaba de la hermana de esta vida. ¡Lzana de esta mente, cuando hablaba de la hermana de esta mente, cuando hablaba de la hermana de esta mente, Gracias.